No me dio cinto, que se cungúa No te cueves, no te cueves No te cueves, no te cueves Ven acá, ven acá, ven acá Vamos a ver que eres Creo que es un nero, es un nero Vamos papito, ven acá Mira que bonito, vamos a comer Que bonito, no te sueltes No te sueltes No te sueltes papá No te sueltes, ven acá, ven acá Que bonito Gracias Que bonito, papá Que lindo Listo, bienvenido a la casa Vamos a escuchar No te sueltes noventuda No te sueltes No te sueltes Loças a lawriter Gracias.